En el norte del país, el alcalde de Lima también está solicitando que las Fuerzas Armadas se encarguen de patrullar o colaborar con estas acciones de seguridad ciudadana. ¿Considera viable y oportuna esta decisión del Ejecutivo? Bueno, esto es parte de una serie de medidas que me imagino el Ejecutivo tiene que abordar. No creo que solamente el hecho de que las Fuerzas Armadas salgan, van a cambiar de la noche a la mañana la realidad en la cual todos los peruanos vivimos día a día. Entonces, más allá de una medida paliativa, porque yo creo que es una medida paliativa, cuando uno toma una decisión de la noche a la mañana, no ha tenido estrategia, no ha tenido planificación, me imagino que no hay todavía un cronograma o qué es lo que quieren hacer. Entonces, esta medida responde a una necesidad del Ejecutivo de dar algún tipo de acción frente a la ciudadanía. Pero el resultado, que es el que todos queremos, tiene que ser coordinado, tiene que ser planificado, tiene que ser de algún modo parte de un plan. Este plan, ¿no?, que el Premier en un momento llamó Plan Boluarte, pero que todavía no sabemos nada de ese plan. Entonces, más allá de saludar que ya se haya tomado una acción, creo que esta medida no va a garantizar que todos los peruanos vivamos en paz y en tranquilidad. Ahora, usted mencionaba, esto requiere una planificación, pero aparentemente esta planificación ha venido de la noche a la mañana, no hay todavía una resolución publicada en el peruano y tampoco hay una determinación cómo se va a ejecutar eso. Porque las Fuerzas Armadas, si bien es cierto, su acción es disuasiva dentro de, no va a exigir que haya una fuerza o una acción directa sobre los eventuales casos de delincuencia, no sólo en estos tres puntos, sino también en otros puntos del país. Sí, efectivamente, como te mencionaba al inicio, yo creo que esta medida responde más a una acción que el Ejecutivo está planteando para decirle a la ciudadanía, estamos haciendo algo, pero planificación en esto no existe. O sea, la planificación está en la inteligencia. La policía yo creo que tiene la capacidad suficiente para poder atacar finalmente la raíz del problema. Y la raíz del problema son las bandas organizadas, las bandas que están enquistadas ya en algunos lugares, pero que lamentablemente porque no ha existido presupuesto para la inteligencia, no ha existido una conciencia política, un lineamiento político para poder atacar la inseguridad ciudadana, es que tenemos este resultado, ¿no? O sea, de la noche a la mañana se declara el estado de emergencia, pero esto no va a solucionar el problema. ¿Va a ser disuasivo? Esperemos todos que sí. Sin embargo, esto tiene que responder a un plan más integral que tiene que tener condiciones y que tiene que ser expuesto a todos los peruanos. ¿Básicamente es como una prueba solo con estos tres puntos o debió ser un poco más extensivo? Por ejemplo, el problema, si bien es cierto, no es solo San Martín de Porres, no es solo San Juan del Urigancho, sino son varios distritos con problemáticas similares y son varias provincias, varias regiones también con la misma situación de inseguridad. Yo no soy ningún especialista en temas de seguridad ciudadana, pero a mí sí me preocupa. Es claro, ahora San Juan del Urigancho está en estado de emergencia. Entonces, ¿qué? Luego se van a pasar a Comas. Y luego van a ir un poco más allá y se van a Carabahío. Después bajan a Puente Piedra. Entonces, ¿cuál es el plan real que tiene? Porque eso de estar declarando estado de emergencia, dos distritos, sin ningún tipo de planificación. Porque me imagino que esto debería venir acompañado de un proceso de planificación, operativos que van a ser, cordones de seguridad. Pero como eso no tenemos, lamentablemente creo que esto responde más a una necesidad del Ejecutivo de mostrar algún resultado, pero no a una planificación ni a una inteligencia de parte de ellos.